Me incorporé a esta compañía que tenía estas tortillas mexicanas, introducimos lo que es el producto aquí en Puerto Rico, no se conocía. Y entonces, ahí es cuando yo entonces conozco a Enrique. Ahí es cuando yo conozco a Enrique, que Enrique utilizaba para su negocio en ese momento las tortillas. Y empezó la conversación nuestra de todo lo que hoy en día son. Cuando yo empiezo en la competencia televisiva de Operación Chef en Telemundo, pues ya cuando yo arranqué con eso, que ya yo iba avanzando en la competencia, pues ya Garlo y yo veníamos, Garlo me decía como que, oye, ¿tú nunca has pensado en hacer como una marca? Y yo dije, tú sabes que yo sí lo he pensado, hermano. Yo he visto a figuras como Emery que tienen sus productos y sí lo he pensado, lo que pasa es que yo solo no lo puedo hacer, ¿cómo yo arranco con eso? Y entonces para ir que Garlo obviamente me dice, vamos a meterle mano, yo te puedo ayudar con eso, vamos a meterle mano. Yo no sabía que él inclusive estaba incursionando en lo que es Operación Chef. Tampoco, ni él tampoco sabía que él iba a ganar. Eso se nos dio luego. Entonces Enrique sale que gana y yo todavía pues como que no asociaba una cosa con la otra. Yo iba en una dirección, Enrique iba en otra dirección. Y finalmente ahí nosotros nos determinamos precisamente, tú vas a hacer la personalidad, tú vas a hacer el personality, el resto lo voy a hacer. Ahí es que empieza este viaje, ¿no? Ahí es que comienza, hace Culinary Group. Y nos fuimos, nos fuimos en ese viaje como él te estaba hablando. Pues ahí empezamos a reunirnos en Casa de Garlo, en mi casa. Y empezamos con la idea de sacar unos seasonings, unos sazonadores o adobos. Y entonces pues empezamos a hacer unas pruebas. Yo preparaba distintas mezclas, trajíamos a un grupo de personas para que vinieran y probaran la misma mezcla, cinco veces distintas con el mismo producto. Y de ahí fueron entonces tomando forma, ¿no? Las fórmulas que sacamos al mercado, pero empezamos con cinco sazonadores. A la vez también sacamos una línea de aderezos y vinagretas con base de fruta, guayaba, parcha, todo este tipo de frutas tropicales que Puerto Rico tanto busca. Ya Enrique había incursionado en la televisión con su gesto de olores. Alta cocina, alta cocina. Se identificó de inmediato con lo que era la albahaca. Y la albahaca aquí en Puerto Rico prácticamente nadie lo usaba para cocinar. Vimos una gran oportunidad con esos atributos y por ahí nos fuimos en la categoría de lo que es sofrito y ajos. De ahí sacamos ajos con cilantro y albahaca, sofrito con cilantro y albahaca en sus distintos tamaños. Pero nosotros en un momento dado nos dijeron que nosotros estábamos locos. Porque sacar de un cantazo 16 productos en distintas categorías, ¿verdad? Eran 16 productos en sus distintas categorías. Nosotros empezamos a tocar puertas inclusive a ver quién pudiera asumir la distribución, porque obviamente estábamos Enrique y yo solamente. Y me recuerdo como ahora que fuimos un distribuidor aquí, mediano o grande, y él mismo nos dijo, usted está loco, eso no va a poder ser. Ahí nosotros con el entusiasmo y la energía que teníamos al desarrollo de la marca, le dijimos, no te preocupes, hazme tú la distribución, que yo me voy a encargar de que me lo aprueben en las cadenas. Y así fue. Nos fuimos Enrique y yo a tocar puertas en las cadenas. A mí se me paran los pelos. Todas las cadenas, todas, no las aprobaron. Todas. Te estoy hablando de tres categorías distintas. 16 productos, mi hermano. Había una persona, una compañía, una pequeña compañía en Puerto Rico que nos hacía estos productos. En esta nueva categoría, como te mencioné, de sofritos y ajos. Vimos una gran oportunidad dentro de esa categoría. Nos llama la dueña de Marley Distributor, dejándonos saber que se quería volver a sentar de nuevo con nosotros. Y nos volvimos a sentar. Y de ahí nos surge la idea el día antes, Enrique y a mí, de comprar la fábrica. Y fue el día antes. Porque nosotros lo que veníamos era para que ella nos hiciera el producto, ¿correcto? Entonces el día antes estábamos hablando, Enrique y yo, y yo dije, ven Enrique, vamos a comprar esta fábrica, la podemos comprar de esta manera. Como la estamos comprando hoy día. Una pena para la competencia realmente, porque nosotros llegamos donde queríamos llegar. A poder tener toda la cadena, incluyendo desde la compra de la materia prima, fresca, ¿verdad? Ese control, nosotros lo quisimos tener en todo momento. Tener ese control de la manufactura, pues podemos nosotros desempeñarnos mejor, ¿no? En la toma de decisiones. Acabamos de sacar una línea de piques también, hechos en Puerto Rico, de guayaba, tamarindo, salsa barbecue de guayaba, que fue uno de los productos con los que empezamos. Y ahora lo acabamos de revivir nuevamente con una fórmula mejorada, a un mejor precio. Tenemos una línea de hamburguesas nuevamente hechas con carne del país. O sea, nuestro compromiso como compañía es trabajar con lo de aquí, trabajar para Puerto Rico. Aquí nosotros tenemos alianzas con agricultores puertorriqueños. Tenemos alrededor de tres fincas que nos suplen el producto semanalmente. Aquí se compra mucho, mucho ají, mucho recao, mucho cilantro, tanto de tierra como hidropónico. Y entonces, pues eso no tan solo nos garantiza una calidad, sino que también nos llena de orgullo contribuir con la agricultura puertorriqueña. Nosotros también queremos darle la oportunidad, ya sea indirectamente o directamente, a estas familias puertorriqueñas de trabajo. Aquí nosotros tenemos alrededor de diez, aquí en nuestra fábrica, alrededor de diez empleados. Siempre buscamos eso, ¿no? En materia prima local es lo que estamos haciendo y seguimos haciendo, ¿no? Y poniendo la calidad al frente sobre todas las cosas. Ese es básicamente nuestro norte. Después de eso pensamos en lo que nos va a dejar el producto. Pero primero, hacer un producto de la mejor calidad para que los consumidores, las amas de casa, las personas que les gusta cocinar y que usan nuestros productos, pues obviamente sepan que siempre va a haber esa calidad que ellos buscan y ese sabor. Productos que, como dice nuestro slogan, pues lo que le dan es el sabor del restaurante a la mesa. ¿Y por qué el sabor del restaurante? Porque hay un chef que le ha dado un toque particular a cada uno de esos productos. Como cuando yo lo hago en mi restaurante. Así que esa es la idea de AC Culinary Group, de la marca Chef Piñeiro, la marca El Isleño también, que es nuestra marca hermana. Así que seguimos en la batalla. También llegó el momento donde los productos tenían que estar en el restaurante donde tú vas. Y los productos ya están en el restaurante donde tú vas. Tenemos un distribuidor que va directamente, institucionalmente, a todos los restaurantes y cafeterías. Hemos logrado una de las metas que hace muchos años también teníamos ahí en agenda, que era cruzar el charco. Ya los productos están en la zona de Florida Central, lo que es Orlando, Tampa, toda esa zona. Y los planes, seguir expandiendo la propuesta de productos, seguir expandiendo distribución en Puerto Rico, que estamos ya casi en todos lados, pero seguir expandiendo en donde no estemos. Y obviamente seguir expandiendo la distribución fuera de Puerto Rico. La costa este de Estados Unidos, que es donde hay la mayor concentración de latinos, caribeños o latinoamericanos. Pues nos interesa cubrir toda esa zona, Islas Vírgenes. Así que seguir creciendo, seguir generando empleos, seguir comprando cada vez más producto local y seguir llevándole el sabor del restaurante a la mesa de la familia puertorriqueña.